Continuamos aquí en Para Toda Mujer y en esta oportunidad tenemos nuestra primera entrevistada en el piso Ella es la licenciada Rosa Isaac Licenciada, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros No, muchísimas gracias y es un desafío y una gran responsabilidad ser la primera invitada en el piso No, por favor, es un placer que esté aquí con nosotros Le contamos a la gente que ella es la titular de la Dirección de Género de la Provincia y vamos a hablar sobre un tema que es muy importante como tiene que ver con el de violencia de género pero antes le vamos a contar a la gente que en este primer programa y en todo el año se suma tanta, tanta con esta tarta miren lo que es esta tarta de manzana ahí Marcia si fuera a hacer un plano espectacular esta tarta de manzana con nueces, con glaciers rellenos con manzanas muchas nueces, pasas de uva, de tanta la verdad que impresionante lo que es no falta acá el cuchillito, licenciada, le prometo que después de que hablemos de temas tan importantes vamos a compartir esta tarta de manzana y muchísimas gracias a la gente de tanta por haberse sumado a nuestro programa aquí en Para Toda Mujer con estas exquisiteces que obviamente nosotros no nos vamos a perder y ustedes de su casa después van a comprar que tampoco se la pueden perder así que bueno, licenciada volviendo a lo nuestro hay una campaña que ha sido muy fuerte que hay una frase fundamentalmente como que marcó muchísimo que es el que no tiene por qué ser así que es una de las tantas frases de la campaña que ustedes lanzaron hace un tiempo si, la campaña se lanzó en el 2012 la dirección de género junto a otros organismos y organizaciones también la universidad fueron muchos actores sociales muchas compañeras que fueron parte de esta campaña que hicieron que esta campaña sea el éxito digamos que logre el éxito que tuvo que tuvo y que tiene creemos que todas las campañas que la dirección de género de la provincia ha venido haciendo en estos 10 años de existencia de institución en el gobierno de la provincia es una de las que más ha cargado en la sociedad abramos los ojos ya es hora de ver la violencia contra las mujeres no tiene por qué ser así Muy bien y se han dado muchos casos bueno, uno que trabaja en los medios lamentablemente lee los diarios se escucha en la radio y ve en la televisión o sea, sigue la campaña hacia la mujer ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa en nuestra sociedad? ¿por qué hay tanta violencia? Bueno, nosotros cuando comencemos hace 10 años quiero decir eso porque estamos cumpliendo 10 años una de las grandes tareas que nos propusimos fue esto visibilizar la violencia contra las mujeres en todas sus formas y expresiones pero también denunciar y poner en crisis la tolerancia que la sociedad nuestra como muchas otras sociedades venía teniendo acerca de la violencia contra las mujeres y también dar cuenta de cuáles son los derechos para pensar en una sociedad más justa, más igualitaria una sociedad en donde varones y mujeres podamos compartir y tener los mismos derechos entonces fue una gran tarea y esa tarea tiene que ver con poder trabajar y modificar y cambiar mentalidades no solamente denunciar las violencias denunciar las formas de tolerancia de violencia en nuestra sociedad sino también de plantear propuestas para cambiar esto y dentro de estas propuestas las campañas gráficas y audiovisuales han sido como muy centrales en esta tarea han ayudado mucho es como que se ha dado este cambio en las mujeres en tomar conciencia y hacer defender los derechos que tenemos mujeres y varones mujeres y varones estamos hablando digamos de mujeres y varones nosotros cuando hablamos de de un trabajo para cambiar y transformar la sociedad estamos hablando y también digamos erradicar la violencia contra las mujeres estamos hablando de una tarea compartida el patriarcado este formato machista nos ha atravesado varones y mujeres y somos digamos hemos estado tan involucrados en esta en esta historia de soportar digamos toda la sociedad machista a la que hemos estado acostumbrados durante años exactamente digamos somos parte y somos parte también del cambio estamos tan involucrados que somos parte del cambio también bien licenciada y en la dirección de género se presentan la gente las personas mujeres hombres hacer este tipo de denuncias no bueno varones también varones también son menos si en realidad la dirección de género tiene un área de asistencia que atiende a mujeres víctimas de violencia en todas sus formas y expresiones como había dicho y también tenemos hay un área dentro de la dirección que trabaja con todo lo que es la tarea de prevención y promoción y sensibilización esta tarea digamos tiene que ver con salir a la calle recorrer el territorio hablar con los distintos agentes del estado de la sociedad civil con personas de distintas edades varones y mujeres bien hay algo muy importante que también ustedes hicieron hincapié que tiene que ver con el acoso callejero de repente va una mujer caminando no tiene por qué soportar algún está bien por ahí algún piropo algo galante gusta la mujer por ahí te levanta la autoestima pero por ahí son muy groseros que hay que hacer como que tenemos como tenemos que reaccionar las mujeres ante esto bueno primero pensar que no es natural que las mujeres tengamos que soportar ese acoso este y que nadie tiene derecho a decirnos lo que no nos gusta que nos diga no está como mal interpretado porque está muy naturalizado el tema del piropo callejero de hecho sí me gustaría decir que en esta última etapa hemos incorporado una actividad más a la campaña abramos los ojos ya es hora de ver que tiene que ver con una actividad interactiva una serie de frases puestas en cartelones en donde intentamos expresar distintas situaciones distintas actitudes distintas distintos hechos por los que atravesan las mujeres y que no tienen por qué ser así y que se ha naturalizado tanto que estamos tan acostumbrados a escucharlo y a vivirlo que no no damos cuenta de que ello digamos apunta o promueve el sostenimiento de la discriminación de la desigualdad y de la violencia contra las mujeres esto que hablábamos la vez pasada en la radio que el embarazo el embarazo no deseado o el embarazo o los abortos clandestinos no tienen por qué ser así que mi pareja me mire y me mire mi celular y espíe mis mensajes no tienen por qué ser así que no tengamos educación sexual en las escuelas no tiene por qué ser así ¿no? digamos ponemos el ojo y ponemos la mirada en todas estas situaciones que se repiten constantemente y que no permiten que modifiquemos y transformemos esta realidad que le hace tanto daño a las mujeres la verdad licenciada por último si uno quiere realizar alguna denuncia quiere asesorarse con respecto a estos temas ¿a dónde tienen que acercarse? bueno a ver hay varios lugares y hay varios y hay algunos teléfonos también me gustaría decir que hay una línea 144 que es una línea gratuita nacional a donde las mujeres pueden llamar y pedir asistencia pedir ayuda esa línea tiene un conmutador que después se comunica con cada provincia y entonces articulamos la asistencia y la atención por otro lado la dirección de género funciona todas las mañanas de lunes a viernes de 7 de la mañana a 13 horas en calle Atalón Rojas 213 su teléfono uno de los teléfonos es 422 4016 y también hay una oficina en el poder judicial de la provincia que funciona en Chaco y Yoca y que atiende las 24 horas del día en donde las mujeres pueden presentarse y hacer la denuncia bien perfecto licenciada bueno es un placer tenerla aquí con nosotros no va a ser la primera vez está en nuestro primer programa y la vamos a comprometer para tanto a usted como todas las personas que trabajan conjuntamente puedan estar en nuestro programa y bueno y que hagamos valer los derechos tanto de las mujeres como de los hombres ¿no? muchísimas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias y ahora de este tema vamos a pasar a otro un segmento nuevo en Para Toda Mujer que no es solamente para la mujer sino para los hombres que a los hombres también les gusta cocinar y en esta oportunidad hay un chef santiagueño él es Mariano Lares en donde nos va a deleitar con esta receta Hola Susana muchas gracias por la invitación para participar en este primer programa esperemos que a lo largo del año podamos seguir mostrando para nuestra audiencia de Toda Mujer recetas fáciles y sencillas para que podamos hacer y agasajar a nuestros seres queridos para poder también cocinar para nuestras fiestas para algún evento especial que tengamos hoy lo que vamos a mostrar es algo muy sencillo es un pollo grillado con unas verduritas salteadas vamos a poner algunos ingredientes orientales que les voy a ir mostrando a medida que vayamos haciendo los paso a paso de la cocina vamos a trabajar con verduritas con algunos ingredientes orientales vamos a hacer un pollo grillado entonces lo primero que necesitamos es un pollo tomamos el pollo preferentemente fresco descongelado o de granja con el cuchillo vamos a buscar la mitad de nuestro pollo o el esternón nuestro y vamos despegando simple y sencillo con movimiento suave recordemos tener siempre un cuchillo bien afilado para poder trabajarlo una vez que desprendemos los huesos y la pechuga que tenemos por un costado vamos a acompañar este pollo con unas verduritas grilladas en este caso que es lo que tenemos cebollitas de verdeo para el final berenjena pimiento rojo pimiento verde cebolla cebolla morada para que tenga otro color en nuestra cocina la pechuga ¡Gracias por ver! Ya tenemos todas nuestras verduritas cortadas y organizadas para llevarlas después al fuego. Tenemos nuestros pimientos, nuestra berenjena, mi cebollita morada, mi cebolla rubia y mis pechugas ya todas separadas y listas para llevar al fuego. Una vez que lo tenemos así nos dirigimos, como hemos dicho, a nuestro fuego para continuar con la cocción. En este punto aquí que ya noto que mis cebollas van tomando un poquito de color dorado, se van transparentando apenas en los bordes, se van ablandando, voy a agregar mis pimientos. Eso es señal de que ya está un poco cocido mi alimento y me va a dar el tiempo justo para que se me terminen de cocinar los pimientos y no se me ablanden mucho y pierdan el crocante que yo busco en el plato. En este momento que ya notamos también que se han ablandado un poquito nuestros pimientos, lo que vamos a hacer es agregar las berenjenas. Así como estaban directamente, en este punto le voy a agregar un poquitito de sal para que me vaya liberando algo de esos jugos. ¿Qué es lo que voy a hacer en este momento? Vamos a darle un gustito más. Vamos a colocar un poco de mostaza en nuestra sartén. Una vez que colocamos la mostaza, un chorrito de vino, si no le gusta el vino, caldo de verdura o caldo de ave. Fundamental siempre que agregamos alcoholes a nuestras preparaciones que están cerca del fuego o en contacto, retirarlas del fuego. Una vez que entre en contacto con la sartén, los vapores van a hacer que ese alcohol suba y esos vapores tienen alcohol. Vamos a hacer que se desarme bien la mostaza, más que se pueda y continuamos al fuego hasta que se evapore el alcohol. En este punto le voy a agregar también un poquito de sal a las pechugas. No nos olvidemos de las verduritas. Ya casi están, casi están. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a agregar un poco de caldo de hondashi, que les había dicho que iba a ser un plato, unas verduritas de estilo oriental. El hondashi son escamas de pescado de bonito, trituradas, que las utilizamos para condimentar nuestras preparaciones. Bien, entonces, tenemos nuestro plato terminado. Un pollo grillado, que le hemos agregado una salsa de mostaza, en este caso con una reducción de vino blanco. Nuestras verduras salteadas, con un estilo oriental. Una receta muy sencilla, muy práctica, fácil que todos tenemos. Un limón, una heladera, un pimiento, una cebolla. Si no tenemos berenjena, una zanahoria. Si quieren agregarle algo más, puede ser choclo, maíz, arvejas, lo que ustedes gusten, lo que tengan en su alacena. Bien.